Ejercicio aplicación del teorema de Tales. Esto ahora mismo aquí, en este canal que se llama Matemáticas con Juan. Y voy a hacer este ejercicio porque un estudiante, un seguidor del canal, me lo ha pedido. Se llama mi estudiante Juan Diego y a través de la cuenta asociada a este canal de YouTube, una cuenta de Instagram, me envía el ejercicio. ¿Se ve más o menos? Bueno, pues voy a resolver. Juan Diego, espero que te sirva. Dibujo la situación geométrica. Mira, tenemos lo siguiente. Tenemos un triángulo rectángulo. Aquí está el ángulo de 90 grados. Sabemos que esto de aquí, este cateto, vale 15. Vamos a ver, teléfono, teléfono, 15, 15. Esto vale 15. El vértice, este es A, este es B, este es C. Dentro de nuestro triángulo rectángulo hay un triángulo rectángulo más chiquitito, en donde, pues, este segmento es MN. MN. ¿Y qué más conocemos, Juan? ¿Qué más conocemos? Pues, fíjate, esta distancia que hay aquí es 12. Esto es 12. Y esta distancia chiquitita que hay aquí es X. Y otra cosa más. MN, este segmento, vale X más 1. X más 1. Y, ¿sabéis una cosa? Precisamente X más 1, lo que vale el segmento MN, es lo que queremos calcular. Y para ello vamos a utilizar el teorema de Tales. A ver, a ver, que remarque bien esto, porque esto es lo que queremos calcular, es nuestro objetivo. Bien. Teorema de Tales. Mirad, en muchas situaciones, por ejemplo, en esta, sin ir más lejos, tenemos dos triángulos rectángulos que entre sí mantienen una relación muy bonita. Mira, voy a dibujar estos dos triángulos rectángulos, eso sí, un poquito más pequeñitos, ¿vale? Pero, fijaos, el triángulo rectángulo grande y el triángulo rectángulo, pues, un poco más chiquitito. Tenemos que esto es 15, tenemos que esto es X más 1, pequeñito. Esto es 12. Y esto es X más 12. X más 12. Esto es A, esto es B, esto es C, esto es M, esto es B y esto es N. ¿Entendéis, verdad? Esto que hay aquí es, esto que hay aquí, desglosado, dos triángulos rectángulos. Pues bien, pues bien. Y esto es el teorema de Tales, ¿eh? Resulta que estos dos triángulos rectángulos que hay aquí son semejantes, semejantes, ¿entendéis? Es como que es el mismo triángulo, pero tienen escalas diferentes. La relación que guardan sus lados es completamente igual. Bueno, sus lados y sus ángulos. Solamente se diferencian en el tamaño. He dicho que guardan sus lados la misma proporción. Esto es. Se tiene que verificar lo siguiente. Mira, si yo divido este cateto entre este otro cateto, lo que dé esa división tiene que ser exactamente igual que lo que dé la división de este pequeñito triangulito rectángulo. ¿Entendido? Lo voy a escribir. Mira, la división entre X más 2 dividido entre 15 va a ser igual. Va a ser igual, pues, que la división entre 12 y X más 1. 12 y X más 1. Y esto, esto es el teorema de Tales aplicado a nuestro ejercicio particular. ¿Ves? Mira, el ejercicio es esto, resolver. Ahora el ejercicio es resolver esto. El teorema de Tales nos dice qué podemos hacer entre estos lados. Y podemos hacer esto. Esto se verifica. Y nuestro ejercicio, que a principio era geométrico, se ha transformado en un ejercicio algebraico, una ecuación de segundo grado. Nuestra tarea es resolver esto. Venga, empecemos a resolver esto. ¿Qué podemos hacer aquí? Pues, mira, vamos a multiplicar en cruz. Esto por esto y esto por aquello. Bueno, X más 2 multiplicado por... ¿Cómo que X más 2? X más 2... ¿Por qué X más 2? X más 12, Juan. X más 12. Estaba yo cambiando ya los datos. Bueno, pues, X más 12... X más 12 multiplicado por X más 1. Y esto es igual a 12 por 15. Tenemos que multiplicar estos dos binomios. Mira, X por X, X al cuadrado. Más X por 1, X. Más 12 por X, 12X. Más 12 por 1, pues 12. Y ahora esta multiplicación brutal. Multiplicación brutal. Brutal. 15 partido de 12. Esto es igual a 2 por 5, 10. 2 por 1 es 2. 3. 1 por 5 es 5. 1 por 1 es 1. 5, 6, 8. 180. ¿Está bien esto? 180, amigos. Esto es igual a 180. Esto que hay aquí vamos a ordenarlo y vamos a dejarlo como debe ser. De la forma AX al cuadrado más BX más C igual a 0. Entonces tenemos X al cuadrado más 13X más 12 menos 180. 12 menos 180 igual a 0. Pero fíjate, 12 menos 180, esto es 168 negativo. Venga, lo pongo directamente. 168 negativo menos 168 igual a 0. Venga, Juan. Los coeficientes que hay aquí son A, B y C. A vale 1, B vale 13 y C vale menos 168. Y vamos a recordar que cuando tenemos una ecuación... Vamos a borrar esto. Cuando tenemos una ecuación de segundo grado así... AX al cuadrado más BX más C igual a 0. Cuando tenemos esto... Pues la solución, utilizando la siguiente fórmula, pues nos es dada automáticamente. X es igual a menos B más menos raíz cuadrada de B cuadrado menos 4AC dividido entre 2A. En nuestro caso tenemos lo siguiente. Un momento, un momento que arregle yo esto, ¿eh? Un momento que arregle esto. 2A. Bien, meto dentro los valores estos. Tengo 13 por aquí, tengo 13 por allá. Aquí pongo A que vale 1. Aquí pongo C que vale menos 168. Ahí, pequeñito. Y aquí pongo A que vale 1. Igual, igual... Menos 13. Menos 13. Se ve, se ve bien. Menos 13 más menos... Mirad, yo antes he ayudado a mi estudiante. He hecho este ejercicio antes. Y haciendo estos calculitos, no hay ningún problema, de verdad. Mira, menos por menos más. Quedaría 13 al cuadrado, que esto es 169, más un número positivo muy grande. Operando esto, aquí quedaría, pues, 29. Tenemos menos 13 más menos 29. Créeme, menos 13 más menos 29, todo ello dividido entre 2. Y tenemos aquí... Vamos a obtener una solución que es negativa. No nos importa cuál, pero es negativa, fíjate. Menos 13 menos 29 partido de 2. Esto es negativo. Y recordamos que la X tiene que ser una cantidad positiva. No podemos tener un triángulo que tenga lados negativos. Al menos en nuestro planeta, ¿sabéis? Bueno, pues, despreciamos la cantidad negativa de nuestra solución X. Y la positiva va a ser 8, 8, 8. Hemos dicho que en el ejercicio que me ha mandado mi estudiante no aparecen unidades por ninguna parte. Para mí son muy importantes las unidades, pero no las hay. Así que voy a decir que las unidades son simplemente U. Y, ¿sabéis una cosa? Nosotros queríamos calcular este valor, este valor, el valor del segmento MN. ¿Cuánto vale MN? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Bueno, pues, fíjate. Si X vale 8, ¿cuánto vale el segmento? Pues, claro que sí. Muy fácil. 8 más 1, pues, venga. M, entonces, MN, MN es igual a 8 más 1, 9. Aquí tenemos la solución. Y 9, 9 unidades. A ver, que cojo el teléfono así. Cojo el teléfono. Hago así, así. Busco mi Instagram. Perdonadme, un momentito. ¿Dónde está mi Instagram, por favor? A ver, a ver. Ya estoy acercándome. Aquí está Juan Diego, Juan Diego. Vamos a ver, Juan Diego. Pues, tú me has dado este ejercicio y, no lo sé, he intentado explicártelo lo mejor que he podido. Bueno, escríbeme, por favor, debajo del vídeo, en la zona de comentarios, que no te llamas Juan Diego. Escríbeme, por favor, también en la zona de comentarios, ¿eh? Y puedes suscribirte, por supuesto, a este canal, Matemáticas con Juan. Si tienes dudas, escríbeme tanto en el canal de Matemáticas con Juan de YouTube o en la cuenta asociada a este canal, una cuenta de Instagram. Venga, no me enrollo más. Hasta pronto. Adiós.